¿Cuál es la mejor manera de impresionar a los críticos en una rueda de prensa? Tomarlos por sorpresa con la llegada inesperada del icono mexicano, Gael García Bernal. El actor interrumpió los ensayos de su nueva obra para hacer una aparición en la Berlinale antes del estreno de su film Museo. El director del festival no pudo ocultar su asombro. Lo logró. Esta película es tan cautivadora como los hechos que le inspiran. Cuenta la historia de uno de los robos más usados de la historia mexicana, el asalto al Museo de Antropología, un golpe que dejó atónita a toda una nación en 1985. Entre otras cosas porque fue llevado a cabo por Amateurs, dos jóvenes estudiantes de veterinaria. Sus motivaciones siguen siendo aún hoy material de leyendas. No somos tan viejos. La primera vez que escuché sobre este robo fue por boca de Alonso. Estos dos hombres decidieron asaltar el museo en Navidad. ¿En Navidad? ¿Por qué? ¿En Crism? ¿Qué? En museo, Gael García Bernal y compañía ofrecen un thriller apasionante que se toma licencias para desviarse de la historia real. Todos los que entrevistamos, familiares y amigos, contaban historias contradictorias. Decidimos aprovechar esas contradicciones y dijimos, bueno, esta ya es una leyenda. Creemos nuestro propio mito. Y eso fue lo que hicimos. Quienes hayan sido testigos de la verdadera historia y esperen una fiel recreación de los hechos van a quedar decepcionados. El equipo detrás de la película hizo una versión muy personal del caso, pero para quienes busquen entretenimiento, este es el film más indicado. Habrá que esperar al sábado para ver qué dice el jurado. Si es que este equipo logra llevarse otro valioso tesoro, el oso de oro de la Berlinale. Gracias por ver el video.